La Paz Escúchame, escúchame Parabal Votar Project Con Cristina y Dominique Axman y Axman Y la Belén y la Pauy Y la J Team Buenos Aires ¡Vale! El negro brilló Bailando candombé ¡Tenemos Cristina! Lágrimas de su tambor Yeah, yeah, yeah Tell them now ¡Tenemos! ¡Ale! ¡Tú aplausos! ¡Yo! Posiones de amor Volcó en mi guitarra ¡Pauy a Buenos Aires! La luz de su redención ¡Go! ¡Go! ¡It's like this! Ha, 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 ha ¡Tú aplausos! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Nos! ¡Como! 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 ¡Como!